Gracias. Gracias. En sentido izquierdo y 10 en sentido derecho, los de este trazado que recordemos se inauguró en la temporada 2009 y a partir de 2010 empezó a acoger las primeras pruebas del Campeonato del Mundo de Velocidad y también desde, en un primer momento, Campeonato de España de Velocidad y también desde ya la temporada pasada que pasó a tener ese rango internacional. Nos acompaña en el día de hoy nuestro comentarista habitual, el compañero del periódico Sport y también de la revista Solo Moto, Sergi Mejías, al que le damos los buenos días. Sergi, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Pues todo preparado para arrancar una matinal de 5 carreras, las que vamos a tener en el día de hoy. Recordemos ahora a las 11 arrancaremos con Moto 3, continuaremos a las 12 en Moto 2, Superbike y de nuevo a partir de las 2 y de las 3 de la tarde la segunda carrera de Moto 3 y de Moto 2. ¿Cómo se presenta este día de carreras en las diferentes categorías? Vamos a hacer un rápido resumen. Intenso, la verdad es que intenso Moto 3. Ya tenemos el aliciente, por ejemplo, de lo retrasado que sale el líder de la categoría, de Aaron Canet. Por otro lado, también el tirón que quiere dar Joan Mir, una vez ya ha concretado su salto al Mundial con el equipo con el Leopard Racing. Que se concretó precisamente la semana pasada en el Campeonato del Mundo, en el Gran Premio de los Países Bajos, en Asen, donde precisamente este hombre que tenemos en imágenes, Joan Mir, el hombre que ha conseguido 3 pole positions esta temporada. Recordemos Polen Portimao en Barcelona y ahora en Motorland, tan solo se le escapó la de Le Mans que consiguió Aaron Canet y, como decíamos, el líder del campeonato que saldrá muy retrasado en parrilla. Primero porque tuvo problemas en la primera sesión clasificatoria, en la que tuvo un problema mecánico. Se le salió la cadena del piño delantero, no la pudo montar, eso hizo que se perdiera prácticamente toda la primera sesión. Y después, por la tarde ya, el tiempo había aumentado la temperatura y no podía mejorar. Aquí estamos viendo en imagen a este piloto que marcha cuarto en el campeonato con esas dos victorias. Recordemos que está a más de 40 puntos del líder, está con esos 50 puntos por los 90 que tiene su principal adversario, que es Aaron Canet. Un Joan Mir que ha ganado, entre otras, las carreras de Portimao y también la segunda carrera de Barcelona. Las otras dos se las ha repartido Aaron Canet, el piloto de Corbera, el piloto de Estrella Galicia, que para esta primera manga saldrá en la vigésimo primera posición. Si bien es cierto que la posición natural de él era la décimo séptima, pero dirección de carrera decidió penalizarlo con tres puestos en la formación de salida. Atención a este hombre, Davide Pizzoli, un piloto italiano de tan solo 15 años, va decimocuarto en el campeonato con esos 11 puntos. El piloto del Factory Laglish, que ha dado un rendimiento excelente en estos entrenamientos clasificatorios. Hablábamos ayer con Gavira, con Eustaquio Gavira, precisamente el director deportivo de la Glish Academy, y nos hablaba de la sensacional sesión cronometrada que había realizado este piloto italiano. Sobre todo el cambio de mentalidad que ha hecho. Poco a poco le ha ido cogiendo el ritmo, ya nos lo demostró también en la carrera de Portimao, pero después ha sido la confirmación. Y aquí tenemos al joven Yaube Masiá, con 14 años, que también es un valor en alza, que lo tenemos en primera línea, y que a pesar de correr con el hándicap, de ese peso, de ese lastre que lleva la moto, el chaval está demostrando que lo está haciendo realmente bien, como también lo hizo la temporada pasada la Red Bull Rockies Cup. Una tercera posición, es la primera vez, tanto que Pizzoli como Masiá arrancan desde la primera línea de la parrilla. No así Joan Mir, que es la tercera vez que lo hace en la primera posición, las tres veces en las que consiguió la pole position. Y aquí tenemos a un viejo conocido de la Red Bull Rockies Cup, como es el holandés Bob Schneider. Un Bob Schneider también, que va liderando con mano de hierro la Red Bull Rockies Cup, y está demostrando su gran progresión también aquí en el Mundial Junior de Moto3, donde lo hemos podido ver en diversas carreras con el grupo de delante, y bueno, y aquí una vez más vuelve a salir liderando la segunda fila de la parrilla de salida. Un Bob Schneider que, recordemos, fue tercero en la carrera, en la segunda en Le Mans, en Francia, con ocasión del Gran Premio de Francia. Subió al podio junto con Aaron Canet y Paui, y tenemos esa motocicleta número 46 de Nicolo Bulega, el piloto italiano que está corriendo con los colores del VR46 Academy, y es el tercer clasificado en el campeonato con 55 puntos a 35 del líder Aaron Canet. La primera vez que Bulega esta temporada saldrá desde la segunda línea de parrilla. Nos tenía acostumbrados en las citas iniciales de estar con los de delante, en primera línea. Un Bulega que están trabajando con esa moto, con ese chasis, con ese chasis de KTM. Hemos visto incluso como tenía también a técnicos desplazados desde la firma austríaca para estar pendientes de las evoluciones de esta motocicleta, y junto a él, Lorenzo Dallaporta, otro de los pilotos italianos que están formando parte de esa formación que dirige Jaime Fernández Avilés, como es la Gliese Academy. Cuenta también con un destacado técnico, como es Marco Agostini, que lo veíamos a la derecha de sus imágenes. Un destacado técnico italiano que llegó precisamente al equipo de la Gliese para ser el técnico de Dallaporta. El público que se tiene que cubrir con estos paraguas, recordemos que estamos en zona naranja, alerta naranja, porque en esta zona del Bajo Aragón se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados y 60 grados en pista. Aquí tenemos a Alberto Arenas, séptimo clasificado, con 35 puntos. Fue quinto en Algarve, después en Le Mans salió de vacío, cuarto y quinto, que han sido sus mejores resultados. Todavía no ha subido al pódium, pero nos dejó dos excelentes carreras en Barcelona, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Y vamos a ver si en el día de hoy le acompaña la suerte para estar en posiciones delanteras. Arenas tendrá que controlar un poco la ansiedad que le genera ser uno de los favoritos a luchar por el título y haber tenido tantos problemas en el arranque del Mundial Junior. Está Tony Arbolino, el piloto del equipo que dirige el padre de Marco Simoncelli. Fue uno de los pilotos que se vio implicado en aquella fea caída. Precisamente ahí veíamos al padre del malogrado y desaparecido, Simoncelli, que es el que se encarga de dirigir esta formación. La del piloto italiano del SIG 58 Escuadra Corse. Y junto con ellos estamos viendo ahora en la parrilla de salida a Martin Van Araen, el piloto belga, con una de las pocas FTR KTM que hay en la parrilla de salida. Este dorsal 91, piloto belga, como decíamos, un campeonato con diferentes nacionalidades. En este Fincep Repsol, que este año el campeonato del Mundial Junior de Moto3 está siendo también seguido por muchos pilotos. Y ojo también a uno de los hombres destacados del campeonato, Paui. Paui, que lo tenemos acostumbrado también a verlo delante, las posiciones delanteras y también acaban en el podio. Pero también se tiene que decir en esta cita que el piloto malasio no cuenta con su técnico de confianza porque no ha podido desplazarse hasta Motorola Aragón y tampoco conoce el circuito. Son dos hándicaps que le han pasado factura, como podemos ver en la sesión de calificación, pues tal como saldrá. Arrancará desde la décima posición. Y recordemos que Paui es segundo en el campeonato con 63 puntos a 27 de Canet. El piloto del Estrella Galicia, que como decíamos, saldrá vigésimo primero en esta prueba debido a que ralentizó su marcha en la última prueba disputada en el circuito de Barcelona-Cataluña donde tardó aproximadamente un minuto en llegar a la formación de salida y eso fue analizado por dirección de carrera y decidieron penalizarlo con retrasarlo. Tengo tres posiciones para la salida de esta primera manga de la categoría de Moto3 que se disputa aquí en Motorland. Recordemos el campeonato, el calendario que arrancó en Portimao. A continuación se disputó la prueba de Le Mans en Francia. Posteriormente las dos carreras que hemos tenido en Barcelona. Recordemos que aquí en Motorland tendremos dos carreras también. Visitaremos el circuito de Albacete, pero ya será en el periodo post-vacacional, después del verano, en el mes de septiembre. Navarra, Jerez y ahí está. Aron Canet, el líder del campeonato. Vemos como prácticamente no queda nadie detrás de sí. Líder con esos 90 puntos, un hombre que no se ha bajado del pódium, con sendas, victorias en Le Mans y la primera carrera de Cataluña. Pues segundo en Algarve y segundo también en la segunda carrera de Cataluña. Y ahí podemos ver sobreimpresionado la dirección de carrera, la penalización con tres posiciones en la parrilla, en la salida uno, que es lo que estábamos comentando después de retrasar la salida en el procedimiento habitual. Estas son las imágenes que estamos recuperando. El safety por detrás. Y él que cerraba el pelotón y cuando llegó, pues llegó prácticamente ya estaba toda la parrilla formada y esperando. Y eso fue lo que hizo que en la segunda manga de la carrera disputada en Cataluña, lo vemos también ahí sobreimpresionado, como cuando llegó a esa formación, pues retrasó en exceso y eso le ha costado esa penalización. En su día lo comentamos en directo ya. Tal como llegaba, recuerdo que lo dijimos, que una cosa es llegar un poco, retrasar un poco tu llegada y otra es lo que hizo Canet, que se le fue de las manos. Pues hoy vamos a ver una carrera que tendrá que remontar. Vamos a ver de lo que es capaz Aaron Canet saliendo desde tan atrás. Lo bueno que tiene es que tiene un colchón de puntos, 27 sobre Pau y 35 sobre Bulega y 40 sobre Joan Mir, pues que se puede permitir el no estar en posiciones delanteras, que aún así pues aún tiene un gran colchón de puntos. Ayer José Luis Carrión, del Estrella Galicia 0-0, del Junior Team, nos explicaba precisamente que el objetivo de Canet en esta carrera es conseguir los máximos puntos posibles por intentar no fallar. Tiene que acabar la carrera, no más adelanto posible. Una cosa es que te gane Mir o que Mir quede delante y te arañe muchos puntos, pero tienes que minimizar ese golpe. Y ese golpe lo minimizas pues acabando y acabando dentro de los puntos. Vamos a recordar cómo está esa formación inicial. Recordemos, primera línea para Joan Mir, autor de la Pole Position, la tercera que consigue esta temporada acompañado de David Epizzoli y Jaume Masía, primera línea. Segunda para Bob Schneider, Nicolo Bulega y Lorenzo Dalaporta. Tercera con Albert Arenas, Toni Arbolino y el piloto belga Martin Van Araen. También hay que bajar hasta la cuarta línea para encontrar a Kairudil y Dan Paui, Stefano Baltulini, Marco Beccechi, que luego hablaremos de este piloto italiano que participa por primera vez en el Finzeb Repsol esta temporada. Con Sena llamada Lorenzo Petrarca, Jutta Date, Kaito Tova, Aron Polanco y Maximilian Kappler. El piloto alemán que por cierto será Wildcard, hará dos Wildcards en el Campeonato del Mundo. El primero de ellos en el Gran Premio de Alemania y también en el Gran Premio de la República Checa. Con Enzo Bulom, Alex Viu, Aron Canet, el líder del certamen, Adam Norrodin, Cristiano Carpi, Simón Danilo, Lawson Walters y Sierra Juanjo Núñez, el piloto de Talavera de la Reina, que como bien sabéis y hemos comentado en algunas ocasiones, es el protegido de Álvaro Bautista. Un piloto que tiene el problema de pequeñito, de nacimiento, que tiene esa espina bífida que le impide practicar otros deportes, pero que sí que puede desarrollar la práctica de un deporte como es el motociclismo. Se está intentando abrir un hueco en este difícil mundo que es el de la competición de las motos, pero todo punto honor, pues el chaval está ahí, no es un piloto rápido porque tiene esas limitaciones, pero al menos lo intenta y está presente en cada una de las parrillas de salida. ¿Qué podemos recordar del trazado de Motorland, del trazado mundialista, Sergio Mejías? Bueno, pues con estas altas temperaturas cabe destacar que es un circuito donde normalmente no debes cometer errores, pero aquí tienes que ir con muchísimo cuidado en cualquier categoría. Vamos a encontrar curvas, como hemos visto antes de las heces de esta recta principal, que es la recta de atrás, que es una recta muy larga, que es donde las motos alcanzan la velocidad máxima, que son curvas, tienes tres curvas donde entras con la moto muy inclinado y con el poco grip que van a tener, al tener el asfalto muy caliente, puede llegar a 60 grados a temperatura del suelo, pues es muy fácil de adelante perderla porque no tienes tanta sensibilidad, se te escapa adelante y probablemente podemos ver, por desgracia, bastantes caedas. Vamos a ver cómo se desarrolla la carrera, pero también pudimos ver en Barcelona la primera de Moto3, que también por las altas temperaturas y las ganas de los pilotos, pues también fueron varios los que se fueron al suelo. Nos acaban de facilitar la información de los hombres de Dunlop, los proveedores oficiales de los neumáticos para la categoría pequeña y vamos a recordar que todo el mundo sale con el compuesto medio, tanto trasero como delantero, tenemos una temperatura en la pista de 38,4 grados, 29,4 en el ambiente y a lo largo del día, pues imaginamos que también irá subiendo esas temperaturas, pero los pilotos tenían muy claro que el S no lo iban a montar y la opción que tenían, pues vamos a ver si después con más temperatura y más calor montan el denominado H, el duro, de cara a final de la segunda carrera. Todo preparado para que arranque esta cuarta cita de la temporada categoría Moto3, rugen los motores de la categoría pequeña, ahí están esas 15 vueltas que han de completar, muy buena salida nuevamente para Joan Mir, el piloto de Palma de Mallorca, ya se ha confirmado su puesto en el Campeonato del Mundo de la temporada que viene, 2016 con los colores del Leopard y hemos visto que solamente de salida, impresionante esa salida que acaba de efectuar el piloto Balear, metiéndole ya unas pequeñas milésimas de diferencia a Pizzoli, el piloto que arrancaba en esa segunda posición y hemos visto ahora el grupo intermedio en el que se está centrando la realización cuando llegaremos al primer parcial con Joan Mir tirando del grupo y encabezando el mismo, el que se ha quedado un pelín, hemos visto cómo era Jaume Masiá y ahora las imágenes que se estaban centrando con Aron Canet con ese dorsal número 44, el piloto del Estrella Galicia y mientras que Jaume Masiá, su compañero estaba quinto, sexto aproximadamente. Hemos podido ver en la salida cómo Masiá ha perdido dos, tres posiciones y después se ha quedado en el grupo de atrás y ahora la primera vuelta tienen que ir con un poco de tanto, precisamente en esta bajada del Sacacorchus es una de las partes delicadas del circuito. Ahí está tirando del grupo Joan Mir con Pizzoli, Toni Arbolino, muy buena salida para el piloto italiano y lo vemos con la motocicleta número 4 justo por delante de Jaume Masiá, el que ha adelantado también una posición es Lorenzo Dalaporta, el piloto de la Gliss con esa motocicleta blanca con las ruedas fluorescentes, ojo ahí ahora Masiá con Arbolino, ojo ahí a Dalaporta que también ha tenido un pequeño susto, un movimiento. Ahí Masiá se ha equivocado porque ha sacrificado la entrada y en la salida eso que te hace falta salir rápido porque es la recta principal. A pesar de todo parece que lo ha salvado bastante bien y no ha perdido aceleración ni ninguna posición. Pues continúa marcando diferencias Joan Mir, que recordemos para esta carrera también han venido dos de los dirigentes del Leopard Racing del Campeonato del Mundo para presenciar las evoluciones del piloto del Machado Leopard Racing y en este primer paso por línea de meta ya han hecho su primer paso la cabeza con Mir Pizzoli Dalaporta, Arbolino, Masiá, Albert Arenas, el piloto catalán de la Gliese Factory por delante de Bob Schneider, Nicolo Bulega, Sena Llamada, Baltulini, Van Araen y pendientes de Aaron Canet que lo hacía en la decimoséptima posición en este primer paso por línea de meta. Ojo al tiempo que ha marcado Joan Mir, 2-0-1, el único capaz en rodar por debajo del 2-0-2, Aaron Canet ha hecho su vuelta en 2-0-6. Difícil lo va a tener el piloto valenciano de Corvera. Bueno, más que nada porque también Mir desde delante está tirando muy fuerte y al líder de la carrera tirar fuerte también está provocando que todo el grupo se estire a partir de una remontada es complicada, más en un circuito como Motorlan Aragón que es un circuito, es una pista ancha y es una pista muy rápida. Y antes hemos podido ver el adelantamiento demasiado con qué decisión ha tirado la moto porque tampoco hay que olvidar que este chico lleva 20 kilos de lastre, 20 kilos de más que le cambian totalmente las inercias de su Honda, de su Moto3. Y estamos asistiendo a la revelación de los jóvenes pilotos que habitualmente no los tenemos en posiciones delanteras. Estamos viendo a Pizzoli, a Toni Arbolino, por ejemplo, y a Dalaporta que están realizando una muy buena carrera. Esa sexta posición ahora para Albert Arenas, séptimo Besneider. Bulega, uno de los favoritos y de los candidatos a tenerlo en posiciones delanteras, está rodando en la octava posición. Mientras que vemos cómo Joan Mir de momento continúa poniendo tierra de por medio e incluso en los diferentes parciales, en los diferentes sectores vuelve a mostrarse como el piloto más rápido. Con qué decisión, con qué aplomo está afrontando esta carrera Joan Mir que está dispuesto a recortar cuantos más puntos posibles respecto a su principal adversario que no es otro que Aaron Canet. De hecho, ayer nos lo explicaba el propio Joan que su estrategia de carrera era si podía coger, irse, tirar, irse solo, que no quería líos. De hecho, él fue el único piloto de la parrilla que hizo el qualifying montando los dos neumáticos medios delante y detrás, mientras el resto de rivales puso el medio delante y el blando detrás. Es decir, él ya hizo la calificación con el neumático de carrera y se hizo con la pole con mucha diferencia. O sea, ahí ya se ve el nivel del chico. Ahí vemos ahora ese entrepán que le están haciendo los dos pilotos de la glisa Jaume Masiá, el piloto de la estrella Galicia con ese dorsal número 5 justo por detrás de Davide Pizzoli. Estaba encantado Eustaquio Gavira con el rendimiento que ha tenido esta carrera Pizzoli, que está creyendo en sus posibilidades y eso le ha hecho que lo tengamos en esta segunda posición. Sin lugar a dudas sería el mejor resultado de la temporada de acabar así la carrera con Pizzoli en esa segunda posición y vamos a ver si por fin Jaume Masiá también finaliza una carrera y lo hace en posiciones delanteras después de esas sendas caídas que ha arrastrado esta temporada el joven Jaume Masiá. Y de Schneider que está llegando. De Schneider ya lo tenemos ahí cerrando el grupo, esa motocicleta de color naranja. En esa séptima posición el piloto de los Países Bajos que está adelantando. Ya hemos visto cómo había superado a Bulega. Tienen el punto de mira Alberto Arenas, entre otros. El piloto que marcha por delante de él, el piloto catalán. Vemos ahora Arbolino justo pegado a la rueda de Jaume Masiá. Es que también se lo están poniendo fácil. Ha habido una salida al fondo. Sí. Yo creo que era uno de los pilotos del equipo de Pizzoli. Pizzoli es el piloto que se ha ido atrás. Se ha ido atrás. Qué lástima el piloto italiano que se queda ahora vigésimo en carrera. Se están adelantando mucho este grupito. Se están dando mucho el relevo, pero en vez de tirar lo que se están haciendo es frenarse. Fíjate ahora cómo se ha compactado el grupo, cómo ha dado tiempo a que lleguen Ben Schneider y Bulega. Eso ha facilitado, por ejemplo, que Joan Mir ya haya marcado la vuelta rápida 1'59'0'17 en el segundo giro y que ahora la diferencia que obtiene ya sobre Toni Arbolino, que es el segundo clasificado, a más de cuatro segundos en cuatro vueltas. Es decir, del orden de un segundo por vuelta, estamos asistiendo a un nuevo recital de Joan Mir, que en cuanto le funcionan las cosas bien, pues hemos visto también el trabajo en pista realizado por Christian Lumberg, su técnico. Han probado un escape nuevo. Probaron ya un escape nuevo en Barcelona-Montmeló, en las instalaciones que se habían desarrollado, en las instalaciones de Yasuni. Han vuelto a hacer una nueva evolución de escape que le está dando un mejor rendimiento. Una culata nueva. En definitiva, la moto nos comentaba el propio Mir que esta moto ahora corría el doble prácticamente que en Le Mans, donde realizó aquella fantástica remontada, pero que ayer estaba súper contento con el trabajo realizado por parte de sus técnicos, de todo su equipo. El chaval es súper agradecido del trabajo y de la evolución que se había hecho en su motor. De hecho, su moto se puede ver que gira muy bien. Lo pudimos ver, sobre todo, constatar en Le Mans, donde la remontada que hizo, la hizo frenando, girando muy bien la moto, porque no tenía motor, como acabas de comentar. Y si ahora le han dado esos dos cabellitos, además, que en motos tan pequeñas, pues algo hace y se nota, sobre todo en rectas, como ahora vemos ahí a Masiase se le ha ido al rebufo para adelantar. Pues todavía, más todavía la diferencia esta que estamos viendo en carrera. Vamos a recordar cómo está esta clasificación con Joan Mir tirando del grupo a más de cinco, el grupo perseguidor, ese grupo que hay cinco pilotos, con Toni Arbolino, Lorenzo Dalaporta, Jaume Masia, Bob Sneijder y Albert Arenas. Nuevo paso por línea de meta para el líder de la carrera. Pasó distanciado. Ojo, ahí ahora el que intenta distanciarse es Toni Arbolino, el piloto italiano del SIG 58 Escuadra Corse. En ese grupo vemos ahora cómo está llegando también Paui y Nicolo Bulega. Con ellos también está Sena Llamada, el piloto nipón de la estrella Galicia. Y Aaron Polanco, que continúa de momento fuera de los puntos. Está décimo séptimo a 12 segundos de la carrera, de la cabeza de carrera. Y el piloto que se ha quedado parado en la curva número 10 es Enzo Poulom, el piloto de la Red Bull Rookies Cup, que participa aquí con el Onjeta Racing. Bueno, en esta ocasión lo ha hecho, ahora ha vuelto a participar con el equipo de la Federación Francesa de Motociclismo. Si bien es cierto que en Montmeló lo hizo con el equipo, con el Onjeta Racing. Y Enzo Poulom se ha quedado parado ahí. Ahora estamos viendo a Besneider y Canet, cómo está remontando ahora en ese grupo trasero. Estamos viendo al piloto valenciano y ahora hay las dos motos del Factory y la Gliese. De la Gliese Factory, de la Gliese Academy. En concreto es la denominación de este equipo. Parece que ahora Canet se ha puesto un poco más las pilas y va a contactar con este grupo. Los va a pasar, pero vamos a ver realmente hasta final de carrera lo que le da tiempo de ir recuperando las posiciones. Porque a pesar de todo el colchón que tiene, tampoco se puede dormir los laureles. Y un top 5 o un más, un top 10, le diría fenomenal. Ojo que Canet ya es octavo en carrera. Por eso el salto, las imágenes que veíamos, por eso el salto que estaba dando. Mira, ahí tenemos en el centro David Cabó, el técnico suyo, que es este piloto, el técnico que veíamos con las gafas en la cabeza. Vaya remontada la que ha protagonizado Canet en una sola vuelta, pasar de la décimo séptima a la octava posición. Daba la sensación de que estaba como contemporizando, viendo un poco. Ahí va, ahí se ha andado un poco y han echado a Bettschneider. O sea, ya está ahora ya prácticamente a rueda de Valtulini. Intentando superar a Valtulini y a Aron Canet. Finalmente lo consiguen la apurada frenada de final de recta. Entramos en esa zona variada de las curvas 2 y 3, la curva de Carlos Checa. Antes de encarar esa curva número 4 en su vida. Y puede llegar, ¿eh? Puede llegar Canet y ponerse incluso segundo, ¿eh? Estamos en el sexto giro de un total de 15. Llega porque lleva mejor ritmo. Lleva mejor ritmo. Va rápido. Y una vez estás allí, que es lo que te cuesta realmente. Mentalmente das el golpe, llegas y bueno. Pero es que en dos giros ha recuperado 5 segundos. Lo que no era normal es en la posición que estaban las vueltas iniciales. Por mucho que contemporices, eres mucho más rápido. Es que seguro que los 8 o 10 pilotos que tienes delante como mínimo. Y esos los tienes que ir pasando. Habrá que ver realmente a final de carrera qué le ha pasado en estas primeras vueltas. Ahora está justo por detrás de su compañero de filas, de Jaume Masiá, los dos pilotos del Estrella Galicia. No sabemos tampoco si habrá habido alguna orden de carrera para saber qué es lo que sucedería. Si a Masiá le han dicho que en el momento en que llegara, Canet tenía que dejar pasar a su compañero de equipo pensando de cara a final de campeonato. Pero también todavía es pronto para que hayan órdenes de equipo. Ya están ahí. Con Paui también a sus espaldas. Paui es octavo. El piloto del equipo del Asia Team. Fíjate ahí los rebufos. Y cómo pasa Canet. Y a ver si supera algún... Y cómo pasa Masiá. Y a ver si intentaba pasar a otro piloto más. Y ahora por fuera ha tenido que alargar la trayectoria Masiá. Ha dejado la puerta abierta. Es que Masiá, esa curva que es la curva de entrada aquí a la línea de meta. Esa curva es una curva rápida, un poco complicada. Pero el problema que explicamos del hándicap que tiene Masiá. Cuando un piloto allí pues igual aprieta y da 16 bares en la bomba de freno de delante. Que es la presión, que es la fuerza que le da. Masiá al ir tan lastrado da 20-21. Da mucho más. Y eso es muy complicado controlar la moto. Soltar el freno y hacer el paso de curva por allí. De ahí que se tenga que alargar la trazada, que tenga estos problemas. Pues ojo que ahí tiene que luchar y lidiar con Albert Arenas. Esa moto número 11. Arbolino que ha perdido la segunda posición en favor de Lorenzo Dallaporta. El piloto italiano, los dos pilotos italianos. Esa motocicleta número 48. Y Arenas que pasa por dentro a Masiá. Lo estamos viendo en las imágenes el duelo. Cómo están luchando ahora en esa pelea por las posiciones restantes de podio. Ojo ahí, Arbolino se ha tocado con Aron Canet, el piloto de la Estrella Galicia. Por delante la segunda posición continúa siendo para Lorenzo Dallaporta. El piloto de la Usbarna. Ahora vienen aquí, es una curva ciega donde van a llegar y es un buen punto de adelantamiento. Suelen utilizar los pilotos. A ver qué hace Canet. Pues Canet ya lo tenemos por dentro. En la segunda posición al piloto de la Estrella Galicia. Rodando segundo y tirando de este grupo numeroso. Que se ha conjuntado ahora con más integrantes, si cabe. Desde la segunda hasta la décimo tercera posición en la que está Kaito Tova. El piloto de la Asia Talent. Que ha tenido varias caídas este fin de semana. Estamos viendo a los integrantes del Estrella Galicia. Pendientes de las evoluciones de Aron Canet. Yo creo que ni en los mejores pronósticos se preveía que Aron llegara a rodar segundo. Como ha estado rodando momentáneamente. No le corre la moto a Canet. Le han pasado dos y ahora se la ha tenido que jugar ahí por fuera. Ahora igualmente no recupera la posición sino que también le ha pasado a Arenas. Vamos a ver aquí. En la pura de frenada. Es otro punto de adelantamiento que Canet ya lo ha utilizado antes. Pero pierde. Masia lo intenta por dentro. La frenada bestial que ha efectuado Jaume Masia para superar a su propio compañero de equipo. Haciendo deslizar incluso los dos trenes. El delantero y el trasero. Es el problema que decíamos del lastre que lleva Jaume. Y ya lo hemos podido ver la moto como se lo movía todo para hacerla entrar. Creo que también hay que tener en cuenta que cuando te pasa tu compañero de equipo lo ves de otra manera. Tienes que tirar porque aunque sea tu compañero de equipo es siempre tu primer rival. Cuando ahí está ahora tirando en esa segunda posición Toni Arbolino. Abriendo el grupo. Se ha quedado ahí ligeramente ahora Jaume Masia en esa frenada que habíamos visto. Se va largo, claro. Tiene que alargar más las trayectorias que el resto de rivales. Y eso es lo que le penaliza por ese menor peso al piloto de 14 años nacido en Algemesi. Y donde tiene un problema también Masia es aquí en la entrada del sacacorchos. Que esa curva de izquierda justo donde está la trazada hay un pequeño bache. Aparte de que la curva se cierra tienes que soltar el freno antes de coger el bache. Porque si tú pasas por encima del bache con el freno pillado tienes muchos números de que se te cierre la moto adelante y te vayas al suelo. Y el que nos habíamos dejado ya era a Joan Mir el hombre que está liderando con mano de hierro. Después de siete vueltas son más de nueve segundos ya. Vaya carrerón, vaya recital nuevamente el de Joan Mir. De ahí, entre otras cosas, pues que ya haya sido llamado al mundial. Y ha demostrado que en cuanto la moto le corre, pues está delante. Y además con todo ese trabajo, con una estructura también más pequeña como es la del machado Leopard Racing. Pero que en esa estructura familiar más pequeña que otras escuderías. Pues con el buen quehacer y el buen trabajo de los técnicos. Ha tenido que levantar la moto ahí Canet, eh. Apas, qué rápido ha hecho el paso por curva. Se enganchaba ya con Arbolino. Nuevo paso por línea de meta para la cabeza de carrera. Hemos completado ocho giros ya. Recordemos Mir, Arbolino, Canet a la porta, Arenas, Masía, Paui, Baltulini llamada Banaraen, Marco Becheki. Marco Becheki que recordemos sustituye en esta carrera dentro de la formación de las FARC Team Mahindra. Al piloto de Alcira, David Sanchis. David Sanchis que tuvo no muy buenos resultados en las dos últimas carreras que se disputaron. Por parte de Mahindra han intentado ver si este piloto que ya salió como piloto wildcard en... Más que wildcard como sustituto de Stefano Manci en Qatar con Mahindra, pues han intentado ver el rendimiento de este piloto si es mucho mejor que el piloto valenciano, el protegido de Jorge Martínez Aspar. Pero que desde Mahindra se dieron indicaciones para que esta carrera de Aragón la realizara el piloto italiano que también hiciera wildcard en el Gran Premio de Italia en Mugello, en Italia. Ahí hemos podido ver como Canet y Masía le han regalado unas décimas. Le han regalado esos metros a Arbolino y cómo se está escapando. Se ha molestado entre los dos pilotos del Junior Team de la Estrella Galicia 0-0. Arbolino ha mirado para atrás, se ha dado cuenta. Y esos metros, cuidado porque pueden ser decisivos. Si se siguen molestando entre ellos, igual no lo pillan. Quedan siete vueltas y vamos a ver si son capaces realmente los pilotos del Estrella Galicia 0-0 de recortar. Porque ahí está la plaza de podio, está entre estos dos pilotos. Y vamos a ver también los del Academy por detrás, que hace Alberto Arenas. Pues se está estirando este grupo ahora. Se está estirando, recordemos en 59 está rodando la cabeza de carrera. Joan Mire está rodando en 1-59. En 2-0-0 lo están haciendo Arbolino, Masía y Canet. Pero ojo porque por detrás, en la novena posición, Becheki también ha hecho un 2-0-0. Al igual que Kaito Tova rodando décimo tercero. Y también Davide Pizzoli, que después de haber tenido esa salida de pista que lo ha retrasado, ya está en la décimo quinta posición. Pero también con un ritmo bastante alto y similar a los de los hombres que están rodando en la cabeza de carrera. Ahora el que se ha relajado un pelín ha sido Joan Mire al rodar en 2-0-1. 2-0-0-1-3-2. El tiempo en esta novena vuelta para Joan Mire. Ya estamos en la décima ya. Iniciada la décima vuelta. Con la lucha ahora entre los pilotos al frente, recordamos, está Joan Mire, primera posición, seguido de Toni Arbolino, el piloto del SIG 58 Escuadra Corsi. Y detrás las dos usbarnas de los dos compañeros de equipo dentro de la Gliss Academy. Bueno, cómo se le ha movido la moto ahí, arena saliendo. El dorsal número 11. ¿Ves? Ya ha perdido una, no, dos plazas. Y ojo a Paui, al piloto malasio del Honda Team Asia, que está recuperando posiciones y lo tenemos séptimo en carrera. Por delante de Albert Arenas. Ahí está el piloto catalán. Claro, a Paui lo tenemos acostumbrado a verlo en el podio esta temporada. Recordemos un Paui que subió al podio en Le Mans, donde fue segundo, fue segundo también en Barcelona, en la primera manga, y tercero en la segunda carrera de Barcelona. Y ahora está intentando por dentro, lo consigue. Vamos a ver, por eso la salida, qué tal la hace para encarar la recta de atrás. Porque puedes pasar, hacer el interior cuando entras a la chicar, pero si la sacrificas para adelantar igual pierdes en la salida. Y perder en la salida quiere decir que la recta de atrás la puedes hacer un poco más lento. Que de hecho es una recta que los pilotos de Moto3 llegan a unos 225-230 km por hora. Esa es la última curva antes de la recta de meta, curva número 16, esa redonda. Y ahora la salida aquí hacia arriba es cuando harán el paso por línea de meta. Lo hacen en estos precisos instantes. Por delante pasó Joan Mir, que continúa el líder destacado. Más de 11 segundos ya respecto al grupo perseguidor. Se ha salido. Me parece que Paui ha cometido un error. Ha perdido el sitio, efectivamente, y ahora se le ha vuelto a mover la moto. Y dos sustos ahí. Dos sustos seguidos que ha tenido el piloto malasio. Sí. Pues eso ha dejado por delante a Arbolino que se quede en esa segunda posición. Y ahora es Jaume Masiá. Ahí está su compañero de filas. Este dorsal 43 de Stefano Baltulini. Masiá el T1 lo borda. En el T1 es donde realmente el piloto valenciano va rápido, adelanta. Y sin embargo, Canet, por ejemplo, lo que se le da súper bien, como hemos podido ver, es el último, el T4. Ahora veíamos ahí fugazmente a Martín Banaraen, esa motocicleta dorsal número 91, ocupando la decimoprimera posición. Ojo ahora a Lorenzo Dalaporta que ha mejorado su vuelta rápida. Ha hecho un 2-0-0-0-15, al igual que No Rodin, el piloto malasio del Team Asia, del Asia Talent Team, que es el equipo que dirige Alberto Puig. Y esta escena llamada el piloto nipón del Estrella Galicia. Y ya están encima de Arbolino otra vez. La ventaja que había conseguido el piloto italiano, no lo ha acabado de rentabilizar. Y tienen a los dos pilotos del Estrella Galicia 0-0 pillados ahí detrás otra vez. Pues pendientes de saber cuáles serán los dos ocupantes de la segunda y la tercera posición, porque el que parece abonado a ese primer peldaño del podio es John Meere. Por detrás vemos ahora a Arbolino, lo intenta Canet por el interior. Canet siempre, en el final de recta esta curva la hace súper rápido. Vamos a ver cuando aparezcan por esa curva número 17, esa curva en subida, donde tantas carreras se han decidido. Arbolino seguido de Canet y Masiá. Ocupando esa segunda y tercera posición el piloto italiano y la tercera para el piloto de Algemesí. Un grupo numeroso también que de aquí a final de carrera puede variar perfectamente el orden y el que está llegando también es Llamada. Ya tenemos las tres ondas del Estrella Galicia en posiciones delanteras. Corre la KTM de Arbolino, lo hemos podido ver en la recta de atrás. La moto esta corre, iba abriendo el grupo y por rebufo no se le acerca. Se le ha acercado pero no lo ha pasado nadie. Está acoplándose perfectamente dentro del carenado. Arbolino que también vemos que es uno de los pilotos de talla más pequeña que se acoplan perfectamente dentro del carenado. Ahora mirad ahí hacia atrás para ver dónde están sus contrincantes. Ojo a Llamada que está llegando ya sobre la rueda de su compañero de equipo Jaume Masiá. Por delante tienen a Valtulini del piloto italiano de esa formación que dirige el padre de Marco Simoncelli. Recordemos las bajas que hemos tenido, la de Enzo Bulom y la de Juanjo Núñez, que se han quedado fuera de carrera. Estamos a menos de tres ya para la conclusión. Con Joan Mir tirando ya casi doce segundos ya de diferencia el grupo perseguidor que encabeza Toni Arbolino. Junto con él, su compañero de equipo, Stefano Valtulini. Por detrás, Canet Masiá y Llamada. La diferencia que estábamos haciendo alusión, cercana a los doce segundos de diferencia entre el primer y el segundo clasificado. Claro, tenemos ahí un Mir que si no se hubiese caído la remontada de Le Mans y no hubiese tenido el problema mecánico en Barcelona, podio seguro, la victoria habría que verlo, pero el podio hubiese estado seguramente. Igual la tabla, la clasificación de este Mundial Junior de Moto3 tendría otro color. Pero de momento es la que hay, las carreras son las que han sido. Eso es algo que es inamovible, los resultados producidos hasta el momento. Que deja a un Aaron Canet líder del certamen y con un Joan Mir intentando recortar diferencias. Le interesa intercalar cuantos más pilotos entre él y Aaron Canet para reducir la diferencia, pero parece que esos 50 puntos van a pesar como una auténtica losa. Masiá la subida la hace súper rápido en este tío, ¿no? Y mira ahora ahí Canet. Y ahí Canet ha aprovechado, claro. Es que la que se abre un poquito se va largo porque se tiene que ir. Con una Moto3 es como si abrieras, vamos, la puerta de par en par para invitar a tus rivales que te pasen. Valtulini segundo, el piloto italiano ahora de los dos pilotos de esa SIG 58 Escuadra Corse. Se han intercambiado los papeles pasando a liderar el grupo trasero Valtulini. Ojo a Canet, como se le ha metido ahí en la bajada, se le ha colado perfectamente. Sí, pero a ver en la aceleración, ¿ves? Ahí hay trampa. Ahí hay trampa, el Canet ha perdido. O sea, sí que lo ha adelantado, pero la salida es muy importante para encarar esta curva con este curbón y llevar aquí a la frenada ciega. Igual en la frenada esta ciega no está lejos para Canet para intentarlo, pero bueno, Canet no lo intenta, pero por dentro, Llamada, cuidado con Masiá a los tres. Atención al suelo, se va a ir. Se ha ido uno de los dos pilotos de la Estrella Galicia, creo que ha sido Canet. Es Canet y con Arbolino, ¿eh? Han caído los dos. Y se han quedado ahora Jaume Masiá y Sena Llamada. Se ha caído Aron Canet, el piloto valenciano de Corvera, el líder del campeonato. Vamos a pasar la repetición. Porque es Canet o Llamada. No, es Sena, ¿no? Es Sena Llamada, es Sena Llamada. Sí, 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 sí. Perdón, nos había confundido la imagen. Es Sena Llamada, el piloto que se ha ido por los suelos. Le habíamos atribuido esa caída a Aron Canet. Vayan desde aquí nuestras disculpas porque estaban las tres motos juntas y no lo hemos podido apreciar perfectamente. Nuevo paso por línea de meta. Recordemos Mir, Valtulini, Canet, Masiá y Dalaporta. Cuidado con la bandera roja, ¿eh? Si no lo evacúan, que está ahí que vemos la asistencia. De todas maneras... Podría ser bandera roja y dar la carrera por acabada, ¿eh? Vamos a ver si es capaz de levantarse el piloto. Si Llamada es capaz de levantarse. Hemos visto ahí la protección del comisario de pista, también poniendo esa bala de protección. ¡Guau! ¡Ojo ahí, Masiá por dentro! ¡Qué valiente, por favor! El pequeño Masiá, este piloto de 14 años, buscando el que sería su primer podio de la temporada. Recordemos, ha sido la primera vez que arrancaba en esa primera línea y está buscando también esa primera... vez que suba al podio. Vamos a ver si es capaz de cerrar la puerta. Bandera roja, bandera roja, bandera roja. Y por tanto, vamos a ver porque tendríamos que atender al orden, al del paso por línea de meta, antes de sacar la bandera roja. Por tanto, si la han sacado en la vuelta número 14, la clasificación válida sería la de la decimotercera vuelta. Entonces, incluso se podría dar la circunstancia que alguno de los pilotos que se ha visto implicado en esa caída... No, no porque estaban por detrás, pero habrá que estar pendientes de cuál ha sido el resultado después de la bandera roja. Sí, el problema es que hemos tenido tantos adelantamientos que, sinceramente, yo no me acuerdo cuál era el orden después de Mir. Claro, como se han ido intercalando entre Valtolini, Canet, Masiá, todos... Pues ahí tiene que salir el segundo y el tercer clasificado. Lo que está claro es entre Masiá, Valtolini. Ahora nos dan a Besnader. Vamos a verlo. Bueno, Besnader, pero porque será por el timing de Crono. Sí, sí, sí. Se han sacado bandera roja, así que es cierto que ahora Besnader, lo vemos ahí segundo, pero no es la clasificación real de carrera. Es decir, Besnader ahora adelantado, venía desde detrás. Pero, como decíamos, habría que estar pendientes de saber cuál ha sido la clasificación en el momento previo a sacar la bandera roja, que es el procedimiento. Ahí vemos que dirección de carrera ha dicho, pues mira, ahí están levantando los pilotos del SIG 58 Escuadra Corse. Pues uno de ellos, yo creo que es Valtolini y Masiá. Masiá se abraza al padre Marcos y Manchelle. Y Masiá, qué bien, mira, no se lo creen. Míralo, Masiá. Qué alegría. Y ojo, no nos podemos olvidar de la alegría de Joan Mir, que ahí está con sus técnicos, con su telemétrico. Joan Mir, que ayer nos recordaba que lo que tenía que ser es constante, no se podía permitir otro cero para seguir vivo la lucha. Aunque Canel lo tiene realmente lejos, pero bueno, él necesitaba acabar. No ganar, sino acabar. Por tanto, tenemos a Joan Mir, que de esta manera consigue su tercer podio en estas cinco carreras. Tercera victoria. Ganó en Portimao. Ganó la segunda carrera en Barcelona. Y ganó también en el día de hoy. Y ahí vemos la repetición. Cómo se le va la moto detrás de llamada, abriendo. Y después, pues el pobre Arbolino, que no lo ha podido evitar, que se ha dado contra él. De hecho, ahora veremos cómo se levanta de Arbolino. Se va a llamada. Y se interesa por... Se interesa, va a ver cómo está. Por él, un gesto que nos recuerda también aquella caída que hubo en Jerez la temporada pasada, en la que también vimos el gesto de dos pilotos. Uno de ellos era del Team Calvo, en aquella ocasión, que se vieron implicados. Y también lo primero que hicieron estos jóvenes pilotos fue interesarse por el estado de su contrincante, conscientes de que había habido una caída fea. Y eso ha dejado... Vamos a ver la clasificación. Si tenemos oportunidad de verla sobreimpresionada, cuál ha sido la definitiva. Pues bueno, ya tenemos a dos pilotos más que acaban en el podio, como Valtolini y Masiá, que se estrenan en esta subida al podio. Con vuelta rápida incluida también para Joan Mir, que había hecho la vuelta rápida en el segundo giro. Y al que en breve tendremos también al piloto Balear, que cuenta con ese... Está explicando que se ha intentado escapar del grupo, que lo ha conseguido, que está muy contento. Que tiene que mantener la concentración para la próxima carrera. Contento del resultado. Bueno, un poco aburrida para ti, porque me he tenido las primeras vueltas. Entonces, es que me ha tenido muy bien la concentración para seguir marcando vueltas buenas. Y bueno, me encuentro muy bien con la muestra. Y ahora aquí a otra carrera, con más calor todavía, tenemos que sufrir. Pues sincero en sus palabras, Joan Mir, reconociendo el trabajo de sus técnicos. Como decíamos, han estrenado un nuevo escape, nueva culata, la moto corría mucho más. Eso se ha hecho de notar. Y vamos a ver a continuación los mejores momentos de la carrera de Moto3. Gracias. 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 Pues ahí tenemos ya las imágenes de este Podium de la Categoría de Moto3 del Campeonato del Mundo Junior de la Categoría. con esos tres integrantes, recordemos Joan Mir, Valtulini y Jaume Masiam por tercera vez sube al pódium Joan Mir y recordemos que cada vez que ha finalizado la carrera lo ha hecho como vencedor de la misma y lo ha hecho en esa primera posición, por tanto acumula ya tres victorias el piloto Balear y como decíamos por primera vez vemos esta temporada en el pódium es Aaron Canet yo había dicho Masia y es Canet el tercer clasificado, el piloto del Estrella Galicia el que sube al podio con anterioridad de, a mi me había dado la sensación de que era su compañero de equipo y precisamente vamos a ver a uno de los responsables del Leopard este italiano que ha venido en representación del equipo del campeonato del mundo para estar presente en esta prueba está Ángel Vila-Doms entregando el trofeo a Aaron Canet como tercer clasificado pues es la quinta vez de Canet que de esta manera pues continuará líder del campeonato y el que sí que se estrena es Valtulini en esa segunda posición de la categoría de Moto3 y Mir recibiendo el tercer trofeo de esta temporada para el piloto Balear el piloto de Les Illes Balears y le entregarán también como viene siendo habitual ese cheque de carburante gratis para Jan Mir y así queda el podio con Mir Valtulini y Canet los tres primeros clasificados sonará el himno español en honor al vencedor Jan Mir ahí Canet como ha minimizado el golpe de salir tan detrás acabando en el podio a nosotros al final nos ha despistado en el parque cerrado tal como está ahí el chico emocionado pues la verdad es que no nos había quedado claro la verdad es que nos ha quedado claro pero ahí lo vemos pues de esta manera va a seguir siendo más líder veremos qué es lo que sucede en la segunda manga donde ya saldrá desde su posición habitual en la categoría de Moto3 sí que es verdad que tuvo unos entrenamientos cronometrados penalizados por esa salida de la cadena del piñón de ataque de su onda y prácticamente pues ya por la tarde poco pudo hacer por mejorar los tiempos de la mañana de ahí que se quedara con ese 2-0-1 con el que salía desde la parrilla de salida es curioso pero el que tiene hecho los deberes es precisamente Joan Mir así ha quedado la clasificación la recordamos con Joan Mir Stefano Baltulini Aaron Canet Jaume Maséa finalmente ha sido el cuarto clasificado Lorenzo Dalaporta Alberto Arenas Nicolo Bulega Marco Bechechi y Kairudil Hidau Paui el piloto malasio que marchaba segundo en el campeonato veremos como ha afectado este resultado a la clasificación de pilotos por detrás décima posición para Kaito Tova con Martin Van Araen Bob Schneider el piloto holandés décimo segundo décimo tercero Davide Pizzoli Lorenzo Petrarca y Maximilian Kapler que han finalizado en los puntos fuera de ellos se quedaron Jutta Date Aaron Polanco Adam Norrodin el piloto malasio de la estructura que dirige Alberto Puch en ese equipo del Asia Talent Team con problemas también para el piloto malasio que también tuvo una caída en los entrenamientos en la Q1 en el día de ayer el sábado y vamos a hacer una pequeña pausa para irnos rápidamente con la carrera de Moto 2 que arranca en breve a partir de las 12 se dará la salida a la categoría de Moto 2 pero antes tenemos que recordar cómo queda este campeonato de Moto 3 con 106 puntos para Aaron Canet seguido de Joan Mir que tiene 75 y se coloca segundo tercero Paui con 70 suma 7 puntos y Nicolo Bulega que es el cuarto clasificado con 64 estos son los hombres más destacados en posiciones delanteras y aquí estamos viendo la parte del décimo al décimo octavo clasificado en la general de pilotos que como decíamos encabeza Aaron Canet con esos 106 puntos ya está a 36 puntos de diferencia le ha recortado 4 puntos Joan Mir al líder del campeonato que sale más reforzado en esta carrera en la que prácticamente no esperábamos verlo en posiciones de podio debido a la posición tan retrasada en la que arrancaba el piloto de Alcira que finalmente ha conseguido subir al podio como decíamos hacemos un pequeño parón ponemos los papeles en su sitio y nos vamos rápidamente con la categoría de moto 2 bien pues todo todo preparado ya para esta primera carrera de la categoría de moto 2 recordemos que tanto la categoría de moto 2 como moto 3 en el día de hoy disputan dos carreras la única que solo tendrá una carrera en el día de hoy es la categoría de superbike recordemos el calendario de esta categoría intermedia del campeonato de Europa de moto 2 recordemos las dos pruebas que se disputaron en Portimao en Barcelona tan solo se disputó una manga en la que recordemos se impuso Edgar Pons el vencedor de la primera carrera del campeonato con un Xavi Vierge que ganó en Portimao tendremos dos carreras en el día de hoy en Motorland en Aragón la sexta prueba de la temporada será la carrera